¿Sabías que hoy 4 de agosto se conmemora el Día del Panadero en la República Argentina? Esto es en conmemoración a la creación del primer sindicato de panaderos en nuestro país en el año 1887. Nosotros queremos celebrar este día con el testimonio de los protagonistas. Feliz día para todos los colegas, igual que tengan un lindo día y sobre todo mucho trabajo. Y acá llevo más o menos unos 34, 35 años. Igual ya de los 13 años, ya 12, 13 años estaba en la Torino. Ahí empecé como aprendiz, ¿no? Y fue una suerte que yo fui a pedir trabajo a un lado y bueno, me gustó el oficio. Un tiempo muy difícil que no había trabajo. Fue la época que empezaron a salir los planes, entonces la única forma que me quedó es entrar a la panadería, ¿no? Y una panadería a otra y bueno, llegué hasta donde te voy a ir actual, ¿no? Bueno, felicidades al grupo de trabajo, a las chicas que trabajan acá. Y bueno, bien merecido el Día del Panadero que no sabía que existía. Bueno, ahora como cooperativa tuvimos que aprender muchas cosas que uno dice 34 años acá. Es un rubro que no se termina nunca de aprender. Le mandamos un saludo muy grande a todos los panaderos de la zona y bueno, del país, ¿no? ¡Feliz Día del Panadero! Esta fue la efeméride del día de hoy.